¿Sabes qué? Un huevo lo haría. Yo lo haría. Ahora que tengo esta cámara de mierda acá... ¡Ey! Que podemos hacer como hueás, como desde... Me pueden ver así, buos culiados. Por fin me pueden ver como cuerpo no entero, pero podría ser como... No, pero ¿saben qué? Ando con diarrea, así que no va a ser ni una hueá. O sea, de... No les quería decir, es igual información un poquito confidencial, pero ando con diarrea. Y no me quiero mover mucho porque no me quiero literalmente cagar en vivo. Esa es la verdad. No tengo miedo a decirlo. Tengo diarrea ahora mismo ya, en cualquier momento, me muero. Cristian, mi prima chica está al lado mío.